Buenas personal, soy Lexos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Infernalia de Ark Scorcheter. Bueno, primero de todo os voy a explicar, por si no lo habéis visto, que creo que todos o casi todos lo habréis visto, que ha muerto Flatulencia. O sea, estábamos grabando el episodio de Iscariote y un lobo lo ha matado cuando yo estaba dentro. Por lo tanto, aquí tenemos su montura y de aquí poco iremos a por otra Flatulencia, porque sin Flatulencia no podemos estar, ¿vale? Y después, veis que voy equipado con cosas un poquito raras, pero es que hoy lo que vamos a hacer, vamos a pintar la Bat Cueva, ¿vale? Y aparte de pintar la Bat Cueva, también aprovecharemos y ya sí que vamos a ir a tamear Onix, ¿vale? Aunque parezca mentira, va a pasar, va a pasar, os lo prometo. Lo que ahora estoy pensando es que me falta un catalejo, por lo tanto necesitamos piel, cristal... Vamos para arriba, que creo que lo tendremos todo o casi todo. Puede que abajo tenga alguno, pero es que como abajo hay cosas que hemos usado en episodios de Iván, y sé que no todos de los que me seguís a mí seguís a Iván, o sea, a ver, no quiero decir que mi canal sea más grande, mucho menos, mucho más pequeño, pero sé que hay gente que sigue con Iscariote y compartimos muchos más suscriptores, con Iván no tantos, entonces por eso no quiero abrir armario donde puede que haya un catalejo, ¿vale? Os lo explico. ¿Qué me falta? Fibra. Pues mira, aquí tienes la fibra, campeón. Ahora me hago un catalejo y el resto lo devolvemos todo. Venga, para acá. Esto también. Genial. El catalejo en el cero no. De momento aquí y después esto ya lo cambiaremos. Vale. Ahora ya nos vamos para abajo. La sal la cogeremos después porque lo primero de todo que vamos a hacer es ir a por... a pintar lo que vendría siendo... la batcueva. Ya hemos llegado. A ver... ¿Qué? Esperad que si no se me va a apagar la pantalla del ordenador. ¡Qué bien! Siempre me va a pasar esto cuando grabo yo. No cuando grabo con Iscariote, que no se nota tanto, sino cuando grabo yo, se me pasan estas cosas. Vale, encima os he dejado una vista horrorosa. Pero bueno. Ahora ya está. Vamos. Vamos a ver cómo queda mi idea. Que sería, por ejemplo... Esto así. Y la puerta... en negro. Venga. A ver cómo queda. ¿Esto es negro? Color negro. Mmm. Ah, espera. No diría. Que sí que le he activado todos los colores, ¿no? Sí. A ver, vamos a hacer aquí al revés. Es que aquí casi ni se ve. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo así. Que tenga colores de cada tipo, ¿vale? Voy a pintarlo todo en un, dos, tres, como está ahora. Vamos a hacerlo por dentro, porque por dentro probablemente lo veremos más. Ah, es que le has de estar dando un rato, ¿o qué? No. ¿Y por qué estos se pintan de una manera y estos de otra? Os prometo que no entiendo nada. Sé que va por regiones, pero fijaros que hay paredes. No entiendo por qué algunas se pintan así y otras, como son las de aquí abajo, parece que ni se pinten. Sí, sí que se pintan, pero a trozos, ¿vale? O sea, vamos a flipar. A ver, esto así. Además, así ya nos evitamos que nos troleen para pintándonos la casa, que ese es el otro objetivo de esto. ¿Vale? ¿Vale? Venga, vamos. Y ya veis que de aquí muy poco habrá algún troleo que puede que se me vuelva a inflar los vídeos de dislike, pero como me es igual eso, nos reiremos bastante, ya os aviso. Y no a canales pequeños, precisamente. A ver. El suelo este. ¿Vale? ¿Vale? Venga. Vamos. Vale, ya veo cuando se pinta, es cuando la rayita del medio se vea como más oscura. Bueno, o pensaba que era esto, pero ahora no. ¡Qué bien! De verdad que esto de pintar por regiones y de diferentes colores, sí, fijaros que... Vale, ahí está la mínima. Este ya está pintado. Vamos por aquí así, andando rápido. ¿Vale? Es que ahora aquí el dragón no lo puede montar y no tenemos limantria. Bueno, vamos a hacer ahora el otro color, que sería el 1, 2, 3. Vale. Habilitado 1, 2, 3 y pintando esto de 1, 2, 3. A ver cómo queda. Es que el negro, fijaros, se ven las rayitas negras, pero se ve muy poco. Y la verdad es que la bat cueva dominaba más el negro. Bueno, por lo tanto, todo esto que he hecho no sirve para nada. Pero para nada. Es que no sirve para nada. A ver si solo le doy al 1, como queda. Es como el principal, ¿no? El 1. Vale. Pues el 1 lo pintaremos todo con el 1 en negro. Y los otros colores, que deben ser para los detalles, serán del... Con el amarillo. Eso sí que lo veo. Vale. Así todos los pequeños detalles sean en amarillo. Vale. Vale. Perfecto. Ajá. La puerta, no. Fijaros que la puerta del 1 es el mango, fijaros, ¿eh? ¿Cómo se nota? Pero esto ya lo diría. Y a ver ahora si, por ejemplo, cambio a amarillo. Vale. A ver cómo queda. Es que ni se nota. Bueno, esto lo voy a acabar fuera de cámaras porque si no nos vamos a chupar un segundo episodio de cosas de la casa y paso. Paso literalmente. Y ahora ya sí que vamos a ir primero a casa. Un momentito. Vamos a esta casa. A ver. Qué mal que giran los dragones, de verdad, ¿eh? Vamos hacia allí. Dejaremos ahora aquí unas cuantas cosas. A ver, ¿qué llevas? Esto lo vamos a dejar. Esto también. Y esto también, porque es peso tonto. Vamos aquí, venga. Vamos a dejar esto. No, mira. Esto en nevera. Igual que las otras cosas. Por aquí, ¿qué más quería dejar? Los colores que no tienen ningún sentido llevármelos. Esto lo podemos tirar y podemos poner también la pistolita de pintar. Vale, genial. Aquí ponemos esto por aquí. Vale, vamos a beber agua. Aquí, la carne aquí. El látigo nos lo podemos dejar ya directamente. Esto fuera, por ejemplo. Y látigo te vas. Vale, entonces esto se viene aquí. Esto se viene aquí. Y aquí nos pondremos... Ah, espera. Esto también va para aquí. Vale. ¿No me deja? Pues mira, esto lo siento, porque ahora no te necesito para nada. El estimulante nos lo pondremos aquí. Y todo esto nos lo llevamos ya. Vale. Y nos vamos a ir... Vamos a coger un par. ¿Por qué llevo un par? Con una tengo suficiente. Estoy diciendo un par. Si al final la carne la voy a llevar yo, la Prime. Vale. Y nos vamos a ir a la... ¿Cómo se dice? A la cueva que hay en el centro. En la... Vamos a ver, la de la grieta. Que por cierto, respecto a la carrera de Indian Ark. ¿Vale? Van a ver muchos cambios que no os esperáis. Os aviso. Muchísimos. Muchísimos. Esto es rojo. Mirad, os voy a enseñar una cosa. Gama 1.9. Mirad el cambio que da. Se satura mucho más los colores. Es bestial. Por cierto, decirme... Si preferís que grabe así. Mira, hoy vamos a hacer un episodio así. Tendré así lo que queda del vídeo. Y entonces después dejadme en comentarios si preferís. De esta manera o con el gama 2 normal. Esto es un rojo, eh. Esto es un rojo. Me acabo de quedar flipando. Es el peor rayo rojo de la historia de Ark. El peor. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos... ¿Me he perdido? Casi. Sí, iba camino de perderme. Pero no me he perdido. Bien. O sea, estamos rectificando a tiempo. A ver. O si no es esta montaña y ahora sí que me estoy perdiendo tontamente. A ver. Es esta aquí. Fijaros. Aquí tenemos el hueco. No sé si me dejará pasar. Guau. Qué oscuro. Aquí no puedo estar si no es con gama 2. Fijaos la diferencia. Como... O sea, el cambio que hay de 2 a 1.9. Que puede parecer una tontería. Pero fijaros la diferencia, eh. Es esto. Y vamos a ir ya por la cueva. ¿Cuál es el objetivo? Pues ya sabéis. Empezar a tamear Onix. Vamos a darnos primero usar, usar, usar y usar. Y yo no veo ni nada. Nos vamos a equipar el... Yo creo que el 3 es lo más útil. Aquí como pongo... A ver qué pasa si pongo gama 1.9. No se ve. No, no. He de grabar con gama 2. Ya lo estáis viendo. Y puede que gama 3 dentro de la cueva, eh. Pues vamos a por Onix. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro objetivo. A ver. ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver. Gama 3, chicos. Porque es que si no, no veo nada. Es que si no, es imposible. Y si yo no veo, vosotros menos. ¿Habéis visto esta línea? ¿La estáis viendo? Espero que sí, pero... Estos son líneas... Que lo han de arreglar, porque son de... Bueno, o sea, de que no está del todo bien cargado el juego. A ver, allí. Ah, llevo los de Tameo, vale. Pues no. Ponte las flechas... Ahí. Esto. Y esto. Que si no, tendremos un problema. Voy a intentar pasar a ver si me atacan o no. Fijaros la línea otra vez. ¿Qué es esto? Voy a ir abajo aquí a mirar que hay justo aquí abajo, porque me... Llama muchísimo la atención. A ver. Voy a ir con espada en mano, a ver qué bichos me atacan y cuáles no. O sea, lo que queremos es Tamear Onix. Por eso me he metido aquí dentro. ¿Eso de ahí es un Onix? Onix nivel 8. Quiero ver si algún bicho me ataca. Fijaros. ¿Pero qué está pasando hoy? ¿Aún se me va a crasear el juego? Me voy a poner la escopetita por si acaso y la vamos a recargar. Que si no, vamos a pillar. ¿Qué? Estoy flipando. No me atacan. ¿Pero por qué me ataca ahora? ¿Se le he dado de comer? ¿Se le he dado de comer? ¿Por qué me ataca? ¿Pero por qué se le he dado de comer? Bueno, es un nivel bajo. Me lo voy a llegar aquí un poco lejos. Y desde aquí le voy a intentar... ¿Ya me ha perdido el rastro? Sígueme. Ya hemos tomado el primero. Me acabo de quedar flipando. Sígueme. Me vas a esperar fuera de la cueva, campeón. Pero fuera de la cueva. Ya tenemos al primer asesino de buitres. Nivel 8. Es igual. Se los va a cargar. No os preocupéis. Uy, cómo tarda en cargar esto. Mirad, el dragón está en el aire. Uff. A ver qué estadísticas tienes, guapo. Salud 300. ¿Cuánto te sube? Bueno, no está mal. De 16 en 16. Bueno, después ya te traeré comida. Tú quédate aquí que voy a por familiares tuyos ahora. Tú quédate aquí, eh. Vamos a empezar ya a tenerlos. O sea, ya habéis visto. El primero lo tenemos. Y nos ha ido bien. La táctica de irnos corriendo y después volver. A ver, pero es que no les quiero pegar. O sea, lo quiero hacer como lo he hecho ahora. A ver. No la quiero liar. Llevo suficientes segundos de poción. Sí. Mantis. No hace falta que me saludes. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Me da un miedo desartropleura allí? A ver, ¿qué niveles son? 16. ¿Y el otro? 28. Lo lógico es que irá por la de 28. Pero es que puede ser una matanza después esto de aquí, eh. ¿Me da un miedo? ¿Y si me cargo primero? Bueno, vamos a hacer una prueba con el de 16. Venga. Me atacan. Vale, bien, 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 bien. Eso es bueno. Me los puedo llevar lejos. ¿Vale? ¿Vale? Me siguen, me siguen, me siguen. ¿Me siguen? Vale. Y ahora me voy corriendo, corriendo, corriendo. Los alejo de allí. Y entonces ya podremos bajar a... O sea, podremos volver a bajar a tamearlos. Esto va a ser un proceso súper lento el crear el ejército antibuitres, eh. Pero ya hemos empezado. La maquinaria de guerra ya está en marcha, Jesús Herón. Tus buitres van a desaparecer. Todos. A ver dónde están. Genial. Que no se ha tomado de una. Pero ¿qué hace? Está atacándome. No me ataques. Es que te da una de comer. Eso sí que es verdad que te siguen durante muy poco rato y eso es bueno. Pero esto va a ser... ¡Hostia, hostia, 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 hostia. Y vamos a silbar ahora aquí pasivo, eh. ¿Qué me siguen? ¿Pero que me siguen? ¿Pero que aún me siguen? No, no, no. Ven conmigo, guapo. Ven conmigo. Sal. Onyx, sal. Me doy el favor de salir. Voy a dejar aquí. Porque si no... Vale. He silbado pasivo. Y ahora hemos de encontrar a los otros Onyx. A ver dónde están. Esto no es como tamear a buitres, eh. Tiene más dificultad. A ver. Vamos a volver a intentarlo. Venga. Me voy a ir acercando por detrás. Vale. Le he silbado pasivo, que me siga. Es que ahora se va a fastidiar el de nivel bueno. Ya vais a ver. Voy a... Vamos a flipar. ¿Qué hace? Que encima me buguea. Vale, no pasa nada. Venga, tú atácame a mí. Tú atácame a mí, atácame a mí. Que a este además ya le habíamos dado de comer una vez. Por lo tanto, mucho no le faltará. No, no, no. No, no. Se ha quedado quieto. Pero se ha quedado altísimo. A ver cómo lo tameo ahora. Bueno, yendo por detrás. Voy a intentar saltarle por detrás. Vamos por aquí. Vale. No he podido, pero bueno. Ahora bajará. Bajará, 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 bajará. Vale. Y me voy a volver a poner el repelente ahora cuando pueda. Que si no voy a flipar. El de cactus... Está muy cerca. No te acerques tanto, no te acerques tanto, no te acerques tanto. En 30 segundos. Vamos a esperar 30 segundos porque no me la quiero jugar. Vale, se ha quedado allí. Vale, perfecto. Vamos a esperar estos segundos que faltan. Y me tomaré los repelentes, ¿vale? De nuevo. A ver... Este de aquí cuando me deje... Faltan 10 segundos. Y este de aquí falta un poquito más. Vale, 5... 4... 3... 2... 1... 0... Ya está, chicos. Ya tenemos, ya podemos ir a por... Este bichito de aquí. Pero ¿por qué no me deja? Pero ¿por qué no me deja? Que yo quiero también al nivel 28. Pero ¿por qué no me deja? ¿Qué hace aquí un parasaurio? Pero tú eres tonto, parasaurio, que te estás metiendo en una cueva. Parasaurio más tonto del mundo. No, el más tonto del mundo soy yo. Pero el parasaurio más tonto eres tú, campeón. Vale, se ha quedado ahí quieto. ¡Aleluya! 41. A ver... Vale. Pues vamos a ir ya, porque esto es bastante, vamos a decir, repetitivo. Y para hacerlo en un vídeo no lo acabo de ver. Lo quería probar, pero ya ayer me lo temía, ¿vale? Entonces lo que haremos ahora es... Volveremos a casa, ¿vale? Y... Bueno, si me dé... Vale. Voltea, gracias. Y iré volviendo poquito a poco a casa con todos los animales. Y si acaso, o en un directo... ¿Me seguís, por favor? Vamos a flipar si todos esos me han de seguir y van a esa velocidad. A ver si podéis salir de la cueva. A ver... Vale. Yo los voy a esperar aquí. A ver cuánto tardan. Pues lo que os digo, en un directo probablemente sí que lo haré. Pero es que en un... Porque puede estar más entretenido, vamos hablando, ya vais viendo, vais dándonos ideas para nombres. Y lo haremos probablemente en un directo. Espera. Gama 2. Vale. Y si no me equivoco, creo que el rayo... Este es el rojo. El verde diría que es ese de ahí. A ver si me siguen. Voy a tener que ir andando. Pero andando. Eh... ¿What? ¿Qué? Vale, alguno de los nuestros lo ha hecho. Los... A ver si pongo aquí ahora... Gama 1.9. A ver si se diferencian mejor los colores de los... A ver el otro. Sí, ese es el de ahí. A ver que hemos de ir. Perfecto. A mí es que en gama .9 depende del momento, me gusta más que en gama 2. Pero es que a veces es imposible. Pues lo que os decía, lo haremos en un directo, el tema de tamar esto. Y si no es un directo, será en un... ¿Cómo se dice? Será en... Los clamearé yo fuera de cámaras, porque esto es casi... O sea, ya veis, es muy repetitivo. Y paso de haceroslo ver todo el rato lo mismo. No, 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 no. Aquí no, aquí no quiero que te poses. A ver. A ver si me siguen aún. Tengo la esperanza que me estén siguiendo. Creo que sí. Mirad cómo vienen. Este ejército, imaginaros. Esto multiplicado por... 40, por ejemplo. Y todos ellos yendo a matar al ejército de buitres. Qué imagen más bonita. Qué imagen más bonita, lo sé. Todos os estáis emocionando solo de pensar la imagen. A ver. Me están siguiendo. Sí. El problema es cuando me ponga yo a volar. Bueno, aquí sí que voy a hacer un corte, chicos. Y ahora cuando lleguemos a casa, pues lo dejamos. Ya estamos a punto, a punto de llegar. O sea, llevamos un buen rato. He tenido que ir andando todos los trozos, excepto los que eran, vamos a decir, que habían, pues, como un cañón entre medio. Porque pasaba completamente de que... A ver, que lleguen. De que, o sea, de darme un golpe con el... Con el dragón. ¿Y me están siguiendo a mí o al dragón? A Voltia, vale. Ahora me están siguiendo a mí. Voltia, tú no hacía falta, de verdad. Solo quería a los pequeñines. Uno, dos... Venga, que no son tontos. A ver si a ese, a otro, le hago... Va, va un poquito más. Onix, 23. Bueno, le damos a la U. Ahora que nos dejen de seguir. Voltia, no sé ni dónde estará. A ver. Onix, Voltia está ahí arriba. Pero, Voltia, ¿qué te ha pasado? Vale, muy bien, Onix. A ver, en Karate. Genial. Genial. Aquí sí que vamos a poner de nuevo Gamma 2. Fijad la diferencia, es que es muy grande. Y ya los tenemos aquí todos. Vamos a ver si tienen comida. Y si no, vamos a Voltia. Vale, vamos a ir a Voltia a que nos dé comida para los Onix. Pues ya habéis visto que el ejército contra Jesús Herón, y sobre todo sus buitres, ya se está empezando a crear. Así que, Jesús Herón, ya sé que me has pedido, por favor, en mensajes privados, de que, por favor, le exorci que tú eres mucho mejor jugador que yo, que no sé qué. Que no les hagas nada, mira, un buitre. Esto es una señal. Vais a morir todos, buitres. Pero bueno, ahora por a coñas. Y aquí unos días tendremos una batalla épica. Y el señor Jesús Herón va a ver cómo desaparece todo su ejército de buitres. Pero va a desaparecer todo. A ver, mira, me voy a coger esto. Perfecto. Y así vais a poder comer. Además, estos no son bajos como los de Jesús. Estos no se posan. Bueno, les vamos a empezar a dar a todos, de momento, salud. Tú también quieres salud, ¿no? Me han dicho. Sí que es el que subes de 16 en 16. Bueno. Y tú, ese es el de nivel no. 620, nivel 30. El 47. Tú has salido con muy poca salud. ¿Y daño cuánto tienes, por ejemplo? 161. ¿Y tú? 149. Tú que es oxígeno 225. ¿Y dónde está el oxígeno tuyo? Pues sí. Tú has salido con mucho daño. Vale. Pues bueno. Ya vais viendo aquí cómo lo tenemos. Esto se va a convertir. Aquí va a acabar habiendo. Poneros a la idea. Haceros a la idea de como unos 120, 150. Ya que vamos a generar lag. Lo vamos a generar de verdad en el server. Pero bueno. Ya habéis visto. Tenemos esto. Y acabaré después de pintar fuera de cámaras. Igual que probablemente llamaré a bastantes fuera de cámaras. Y sí que puede que haga un directo tameando a buitres con vosotros. ¿Vale? Espero que os haya gustado el episodio. Y hasta la próxima. Adiós.